Las autoridades buscan explicaciones al tiroteo que dejó 14 muertos y 14 heridos el miércoles en un centro para discapacitados en San Bernardino, California. Los dos sospechosos fueron abatidos por la policía. En su vivienda de la localidad de Redlands y su auto fueron hallados dos artefactos explosivos y más de 6.000 balas de fusil. Sus vecinos están en shock. Tras reunirse con su Consejo de Seguridad Nacional, el presidente Barack Obama no descartó que el sangriento acto esté vinculado con el terrorismo, pero reconoció que aún no hay elementos para sustentarlo. La matanza se produjo cinco días después de otro tiroteo registrado en Colorado que se cobró la vida de tres personas.